Antes de pasar al tema de Carlos José Matamoros, solo voy a decir una pequeña cosita, ¿no? Porque, ¿sabes qué? No quiero dar más largas al asunto, no quiero seguir en el mismo tema Porque ya alcanzó, mi querido Chiquilín Mándenme lo que me manden, mensajes, comentarios, testamentos Si dicen que yo me hice conocida por Lázaro, mira lo que te perdiste, no me avergüenzo Sí, por eso me hice conocida, tengo una canción Sigan ahí en YouTube para que ustedes puedan escuchar la canción Tengo más canciones también si desean escuchar para que me recuerden más cositas de mi pasado Súper Zuka Así es Creanlo que yo tenga una buena memoria, sé de dónde vengo, sé lo que quiero en mi vida Créanme, si es que no tuviera, si no hubiera construido tanto aquí en Guayaquil, me sintiera mal Pero, ¿saben qué? Tengo una personalidad tan definida que mientras a mí me paguen aquí en este programa Yo voy a seguir comentando lo que yo pienso, no lo que ustedes quieren escuchar Así que, si a ustedes les gusta, síganos viendo Si no, pues pueden pasar, pueden ir a ver otros programas Pueden ir a comentar en otro lado Yo, de mi parte, Alejandra Sánchez Lazuca Siempre voy a tener un comentario mío, total No me voy a dejar llevar ni por fanaticada Pobre, porque siento que una fanaticada pobre hace lo que hace Hace quedar mal a su talento Porque si quieren tanto a Virginia, es pésimo que una persona te envíe un mensaje amenazándote Que te quiere matar, que te quiere no sé qué O sea, me parece que, imagínense que no creo que a un talento de televisión le guste mucho leer lo que hacen sus fanáticas Porque eso no es ser una buena fanática Una buena fanática es ser educada, no es ser vulgar No es estar insultando, no es estar haciendo como que de menos No me importa donde esté, no me importa lo que haga No me importa nada de la vida de ella Me importa mi vida Si ella es feliz con su vida, con su camino, con su carrera Está bien, felicidades Yo soy bien donde yo estoy Soy feliz con mi familia Soy feliz con mis hijos Soy feliz con mi negocio Y soy feliz con todo lo que hago día a día Que yo pueda viajar acá, mi problema Que yo pueda viajar acá, mi problema Que yo pueda viajar a otro país, mi problema Le aplaudo Cada uno tiene sus victorias de diferente manera Pero sí me parece una mentalidad muy pobre de la gente ponerse a decir Es que tú no tienes lo que ella tiene Es que tú no eres lo que ella es Es que ella es así Es que ella es asado, cocinado Y más aún meterse con la salud Y con la operación de las personas Que quizás ustedes sean tan ignorantes Y no sepan por qué una persona se puede operar Pero no me, sabes que no me importa Me digan medio de intestino Que me saqué mi intestino Y me saqué también arriba No me interesan Yo sé con quién me peleo Mis peleas son sumamente altas Yo no me peleo con cualquiera Así que ustedes que me están mandando indirectas En estados, en redes sociales Síganlo haciendo Yo no me peleo con cualquiera Yo me saqué cinco centímetros Y solo me peleo Y solo contesto Cinco centímetros Aquí en mi programa Yo no tengo por qué contestar en estado De mensajes ni nada Y si van y me prenden una cámara Porque ya los hackers deberían darme un cheque De tantas notas que me hacen Digo, si van y me prenden una cámara Yo siempre voy a responder O sea, siempre voy a ser educada Porque yo fui reportera Y a mí no me gustaría que a mí me bajen la cámara De ninguna manera Así que yo, siempre que vayan a mi local Vayan a donde yo esté Y me digan que yo O hable de un tema Lo voy a hacer No es porque me crea opinóloga O porque me crea la más bruja de la farándula Sino que tengo que ser educada Simplemente Y no tengo que casarme con nadie pues O sea, ¿por qué tengo que caer bien a todo mundo? Si la gente quiere escuchar algo Y yo tengo otra opinión No lo voy a hacer Así es Porque no soy hipócrita ¿Sabes qué, Suki? Carlos José y Natalie me preguntan ¿Pero cuál es el mensaje? ¿Dónde están esos mensajes? Tenemos uno de los tantos mensajes que recibiste El pasado fin de semana, mi querida Suki Vamos a leerlo, mi querido De los tantos no, fueron tres Algunos Dice, mira, besa Pero comentarios sí Pero mensajes internos fueron tres Mira, chancha malparida El último no lo voy a leer Por respeto al público Debería de haberlo muteado ahí Porque se me gustaba bajar Pero a ver, primero que le dice gorda Y la corregió Rafael Peralta Primero que le dice gorda Y Suki no está gorda O sea, no No me importa que me digan gorda Chancha, lo que sea A mí eso no me llega Y si estoy gorda, soy feliz No acepto que le digan chancha Yo acepto que le digan cuy a la final Pero chancha no ¿Cómo va a decirle chancha? ¿Sabes qué? Me digan chancha, cuy, gorda La gente está loca Está re loca ¿Cómo sube la gente? Eso a mí no me hace O sea, a mí un cuerpo Una carita Eso no me hace Porque con el tiempo Eso se va Eso se desperdicia Lo que siempre va a quedar en mí Es mi corazón Mis buenas acciones Y lo que yo voy dejando Por el camino No, pero sabes que tu cabeza Será degollada O sea, qué comentario tan pobre Ya, ya eso Mediocre O sea, definitivamente Desear eso No lo comparto Y ponerme a malgastar mi dinero En poner denuncias Después de pasar el tiempo Tengo muchas cosas Más importantes que hacer Como un viaje importante De negocios que tengo Más adelante Como hacer crecer mi negocio Ponerme otras A unos premios internacionales Sucursales Eso Y así, etcétera, etcétera Tengo muchas cosas que hacer Y yo, ¿sabes qué? No soy de las típicas La que dicen Ay, es que tengo estos premios Es que me invitaron acá Es que voy a hacer eso No A mí, ¿sabes qué? Dios me ha puesto cada cosa En el camino Siempre digo El tiempo de Dios es perfecto Y todo lo que he hecho Ha sido para bien Quiero terminar ya con este tema Si viene otro tema Que tengo que comentar De otra persona Lo voy a hacer Sin casarme con esa persona Sin ver fanaticada Sin ver puesto de trabajo Sin ver quién es Porque yo no soy así Para mí, en este medio Todas las personas Somos iguales Todos nos vamos al baño De la misma manera Nadie es que se va al baño Y hace oro O hace plata Absolutamente nadie A la final Todos somos humanos Y tenemos el mismo corazón Y pensamos Quizás algunos menos Quizás otros más Quizás otras son mojigatas Y no lo dicen Quizás otras son educadas Y no lo dicen O sea, hay mucha gente En los medios Que es de tal manera falsa Yo siempre me voy a demostrar 100% real Y transparente Escúchame, pero Zucca A mí me han dicho Que Chiquilina se bombone Todos vamos al baño Y hacemos la segunda De igual manera ¿Sabes que para recapitular Un poco el tema De esto de Virginia Limongi Versus la Zuccas Es porque simplemente Virginia En un segmento Los tiburones de la moda Ella dio a entender Como que la Zucca No fue influencer En los premios hit Sino que fue asistente De asistente De asistente Y esto Cárgame las puertas Ella no Ella te estaba defendiendo Ella estaba diciendo Que tú eras una asistente Como una invitada Y ella te quiso defender Mentira Porque la persona Que está al lado Cuando ella acaba De decir asistente La otra persona dice Así ella ha ido De carga cartera O sea, entendieron lo mismo Y a decir de un conocido Ahí cercano a ella Ella habría dicho Sí, ya la fregué Ya la fregué ¿Para qué más voy a decir? ¿O qué voy a decir En televisión? ¿O qué voy a decir en una nota? Y es por eso Que ella no se refiere al tema Cada quien Tiene su verdad Y hay que respetarla Yo ya quiero terminar Definitivamente con este tema Quiero terminarla ahí Pero ahí nos saltaron Los uquináticos Y quiero Y quiero decir que Se acabe Rotundamente Yo ¿Saben qué? Yo no tengo tiempo Para estarle diciendo A un club de fans Con cuentas troll Que comiencen a acabar Otra persona Por comentarios O por Pensamientos Sumamente Diferentes A los otros No tengo tiempo Porque si es que Una persona me quiere defender Me va a defender Una cuenta original O sea No me va a venir A defender Con unas cuentas troll Amenazándome Con una cuenta Que obviamente No tienen ni siquiera Una fotografía De esa persona Ni seguidores ¿Me entienden? Entonces si a mí me defiende Alguien me va a defender Una persona verdadera Yo no tengo por qué Hacerme grupo De whatsapp Y sale pasando 10 dólares Por ahí abajo De la mesa Ni 5 dólares Para que Oye por favor Vayan a terminarle A esa persona Y acá No la verdad Que todas las cosas Que yo he hecho Ha sido de corazón Y mi trabajo Hablará por sí solo Durante todo este tiempo Va a hablar Y mi corazón también Y todo lo que yo hago Porque yo la verdad No he tenido vergüenza Absolutamente de nada Si me tengo que poner A vender en la esquina Un calzón A un dólar Lo voy a hacer Y si tengo que vender En las calles De una carreta Lo voy a hacer Porque siempre Ha sido mi corazón Y mis ganas De salir adelante Más padrino Trabajador Y obviamente que sí Y no tengo padrino En ningún lado Es que sabe Lo que pasa Yo cuando conocí A la azúcar Este Cuando conocí Porque tú sabes De dónde No me sé Rien Yo la vi Yo la vi Cuando tú ves A los padres Trabajadores Tú sabes Que han criado A buenos hijos Y la familia De la azúcar Es gente Trabajadora Gente que ha construido Su Una buena casa Una un buen También a los hermanos De la azúcar Unos niños muy educados Muy bien comportados Y ahí tú te das cuenta De dónde viene Cuando tú ves A la familia A la mamá A la papá Que tú ves Ya que después Ya que hablar así Que el groso De la azúcar De la azúcar Solo ¡Gracias!